Y estamos en el especial del horóscopo chino Echando de muchas ganas porque entra la cabra Y ya despedimos al bovino, al famoso caballo Que nos traía bien correteados y bien traqueteados Pero ya llegó la cabra que va a estar muy cabra Entonces aquí vamos a poner en este lugar, en esta liga Los años, y por qué, y para qué, y cómo te va a ir Y qué hables contigo con el año de la cabra Y nos vamos con el güey Pues va a estar re güey el asunto Porque la cabra te va a tener muy, muy correteado Pero no tanto correteado, como que muy necio Como que no te quiere salir del establo Como que las cosas a tu alrededor no se dan Y crees que las cosas no han cambiado Tú sigues pensando que las cosas están yendo rapidísimas Pero no, tranquilo, celero monero mi güey Porque la cabra te ayudará a brincar Esas barreras, esas montañas Y a subir más peldaños La cabra te va a ayudar a ser más sabio Subir, 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 subir Pero no estar nada más dando de trompezadas Y estar ahora sí que baboseando Habías estado muy distraído, muy correteado Te había desanimado mucho el año del caballo Eres uno de los sobrevivientes de este año Pero la cabra te ayuda a subir, a subir, a subir De nivel, es muy buena para ascender en cuestiones de trabajo Pero sobre todo subir tu economía Así es que la economía va a estar muy linda Vas a estar muy contento Brincas del establo La cabra te ayuda Y todo a echarle muchas ganas En este año de la cabra Para ti me quedó ¡Fuai!